Bienvenidos a una nueva emisión de 15 minutos news de inmediato revisemos las informaciones cierran temporalmente una estación de la patrulla fronteriza de eeuu en texas por brote de gripe la decisión fue tomada luego de la muerte de un adolescente guatemalteco que se encontraba bajo custodia en el lugar el presidente de china xi jinping alertó al país a prepararse ante una serie de situaciones difíciles refiriéndose a la guerra comercial que mantiene china con eeuu enfrentamientos en yakarta dejan seis muertos y 200 heridos los disturbios iniciaron en la capital de indonesia tras el anuncio de la reelección del mandatario yoko widodo tras intensas horas bajo el sol pensionados exigen que su pago sea otorgado completamente desde caracas venezuela el equipo reporteril de 15 minutos realizó este trabajo especial en la ciudad de caracas las agencias de la banca pública y privada se encontraban abarrotadas de personas de la tercera edad quienes este 22 de mayo asistieron a los bancos para cobrar el pago correspondiente a la pensión tras pasar horas en cola y bajo intenso sol los pensionados empezaron a reclamar que su pago en efectivo estaba incompleto para los adultos mayores cargar con dinero en efectivo es prioridad pues les es complicado manejar los métodos electrónicos y con el papel moneda pueden conseguir productos más económicos nosotros necesitamos comprar comida comprar una cantidad de cosas pues y usted comprenderá cómo está la situación que cada día está más encarecida la vida porque usted está un poco afectado la situación que cada día estamos viviendo a pedirle al presidente yo no sé qué él habla mucho en medio de sus exigencias los ancianos contaban sus penurias del día a día para ángel bencombo hay una solución para esta crisis y es la salida de nicolás maduro del poder con el último aumento de sueldo que ejecutó la administración de nicolás maduro los pensionados pasaron a cobrar 40 mil bolívares es decir 6 dólares estadounidenses hoy el banco les paga sólo 3 dólares prada renuncia a usar pieles de animales para sus colecciones la famosa marca se unirá a la política libre de pieles en su próxima colección para mujeres de primavera y verano del 2020 de esta manera finalizamos las informaciones en 15 minutos news soy melanie gonzález será hasta una próxima oportunidad